Estamos en la sesión de más bosques durante el CEFA 2019 donde tenemos los colegas, Wildeman y Juan Camilo, que van a elaborar sobre qué hace más bosques rápidamente y luego también cómo nos están apoyando en medir la huella de carbono de CEFA 2019. Entonces, no sé quién quiere arrancar primero con la explicación. Kevin, no, muchísimas gracias Kevin por la invitación. Es algo pues para nosotros como corporación muy importante darnos a conocer dentro de la plataforma y dentro de lo que ustedes están manejando. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias por el apoyo de ustedes y una parte importante de lo que siempre es nuestra ambición como foro es donde sea que organizamos un evento, dejar una huella positiva atrás. Juan Camilo. Kevin, muchas gracias también. Reitero el agradecimiento por permitirnos participar en este evento. A todos los que nos están escuchando en Colombia de nivel mundial, también un saludo especial. Queremos entonces contarles rápidamente de qué se trata la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques más Bosques. Es una corporación, una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión principal promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, enfocado principalmente a la conservación de los bosques. Pero nuestra misión es conservar todos los ecosistemas estratégicos en Colombia con un componente fuerte, principal, prioritario, que es involucrar a las comunidades rurales en las estrategias de conservación. Esa es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser en términos de gestión para la conservación es que las actividades, las acciones se desarrollen con la participación y el beneficio económico, social y ambiental de las comunidades rurales. Bueno, les queremos contar rápidamente cuáles son nuestras líneas de trabajo. A los compañeros por favor para que pasen. Ya se puede ver la presentación. Ya, listo. Otra más, ahí. Bueno, dentro de la Corporación Más Bosques nosotros tenemos tres productos principales, uno enfocado hacia la comercialización de miel, que llamamos Miel Banco 2, que proviene de los bosques naturales que nosotros conservamos en asocio con las comunidades rurales y con las empresas privadas. Otro de los productos que estamos desarrollando y promocionando en los últimos meses es un producto denominado Paisajero, que es un producto que promueve el ecoturismo, el turismo de naturaleza, precisamente en estos ecosistemas estratégicos que estamos conservando. Ese es el objetivo principal. Y nuestro producto central es el producto Banco 2, que Banco 2 es entendido como una estrategia de pago por servicios ambientales, en los cuales a través de la gestión con empresas privadas que requieren hacer compensaciones obligatorias, pero también a través de ejercicios de compensación voluntaria de la huella de carbono, como por ejemplo el ejercicio que vamos a hacer hoy en la plataforma en el evento. El evento se quiere vincular a la estrategia Banco 2 en Colombia, haciendo la compensación de la huella de carbono del evento, precisamente con las comunidades rurales que nosotros apoyamos. Esa es nuestra estrategia principal, Banco 2. Si ustedes pueden observar, nosotros tenemos Banco 2 dividida en tres acciones. Uno que se llama Banco 2 Plus, que tiene que ver con el mercado de carbono certificado. Todo eso que conocemos a nivel mundial de los bonos de carbono, que son bonos de carbono certificados, que son una commodity que se transan en el mercado mundial. Tenemos otra estrategia que se llama Banco 2 Agua, que está enfocada a la conservación del recurso hídrico, a garantizar tanto la calidad como la cantidad del recurso hídrico, y se enfoca en algunos ecosistemas que son prioritarios estratégicos desde el punto de vista de la conservación del recurso hídrico, principalmente las partes altas de las cuencas hidrográficas y en cuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales. Finalmente tenemos Banco 2 Bio, que se enfoca en la conservación de la biodiversidad de manera general. Ahí tenemos todo tipo de ecosistemas en nuestro país. Nosotros en este momento en Colombia estamos aproximadamente, estamos con 26 autoridades ambientales de nuestro país. En nuestro país hay aproximadamente unas 35 autoridades ambientales distribuidas en todas las regiones de nuestro territorio. Nosotros estamos trabajando con 26 de ellas. Estamos prácticamente en todo el país. Aquí, por ejemplo, en Antioquia, estamos con las cuatro corporaciones ambientales trabajando directamente con lo de Banco 2. Estamos con Área Metropolitana, con Turabá, con Antioquia y con NAC. Exactamente. Donde tenemos aproximadamente, por el convenio que se está manejando directamente con la gobernación de Antioquia, que son aproximadamente, en la jurisdicción de Cornare solamente, tenemos 10 mil hectáreas en conservación. Es bastante. Sí, en este momento en nuestro país nosotros estamos trabajando aproximadamente con 11 mil 300 familias guardianes de los ecosistemas estratégicos. Es un número bastante importante que oscila alrededor de unas 150 mil hectáreas que estamos conservando. Hay un elemento muy importante, la participación de la empresa privada en este proyecto. Trabajamos con diferentes empresas en nuestro país, algunas, como les informé, con compensaciones obligatorias derivadas de obligaciones de ley, pero muchas lo hacen de manera voluntaria, en un ejercicio también de una estrategia de responsabilidad social y ambiental, de apoyar al desarrollo de esas comunidades rurales. Bueno, entonces ya para finalizar, sí queremos a todos invitarlos muy cordialmente. Por favor, la última. Queremos invitarlos muy cordialmente a que mientras me van escuchando, ingresen al link que están encontrando en la pantalla, www.masbosques.org.eslas.huellascefa2019. En ese link ustedes van a encontrar un formulario muy sencillo, que es de un aplicativo que nosotros hemos desarrollado también desde la corporación Mas Bosques, a través de una estrategia Banco 2, es un aplicativo que ofrecemos para medir la huella de carbono de los eventos. La ventaja del aplicativo es que él se puede adaptar a las características de cada evento. Y este evento tiene una particularidad que queremos resaltar, y es que este evento es principalmente virtual. ¿Qué significa eso? Que aquí lo que vamos a medir básicamente es la huella evitada por haber hecho el evento virtual. Diferente es que estuviéramos todos reunidos aquí en este momento en la ciudad de Medellín, estaríamos calculando la huella emitida, pero en este caso queremos darle valor, es al esfuerzo, que es también un ejercicio piloto de la plataforma, que nos va a permitir inclusive comparar con la huella de carbono de los años anteriores, y vamos a valorar entonces cuánto estamos aportando a este ejercicio de sostenibilidad a través de la huella de carbono evitada. Entonces, los invito a que ingresen al link, rápidamente les voy a mostrar, les voy a explicar, espero que estén todos ahí en el link que les solicité el ingreso. Es muy sencillo, les pedimos a todos el apoyo. Ustedes van a encontrar en la primera parte del aplicativo, los datos personales, el nombre de cada uno de ustedes, la organización que representan, además que también va a ser muy importante para nosotros, para tener un mejor control del acompañamiento que nos están haciendo a nivel mundial. Entonces, agradeciéndoles por ese apoyo, los invitamos a que diligencien el evento, el aplicativo. El aplicativo básicamente tiene dos perfiles, un perfil para las personas que están participando de manera virtual, y un perfil para las personas que están participando de manera presencial. Lo único que deben de realizar es dar link donde encuentren el link para virtual, los que están por fuera del país o fuera de este espacio, y a partir de ahí van a encontrar unas preguntas súper básicas. Básicamente lo que queremos saber es el lugar de origen, para poder posteriormente calcular la huella de carbono, en caso de que ustedes se hubieran desplazado hasta la ciudad de Medellín. Entonces, es solamente eso lo que deben de realizar, dar el link en el enlace virtual y contarnos desde qué ciudad nos están acompañando, ya nosotros nos encargaremos de hacer el cálculo, y a través de los organizadores del evento ustedes van a tener la información de cuánto fue la huella de carbono. En el informe CEFA 2019. Sí, perfecto. Pues, muchas gracias señores. Últimas palabras han de cerrar. De todas formas, por parte de la Corporación Más Bosques, nosotros siempre hemos estado muy comprometidos, obviamente con la conservación de todos los otros sistemas, y hemos trabajado muy de la mano con la Corporación Más Bosques en el CORNARE, en la cual se han implementado ya varios proyectos de economía circular, en el cual se han sacado tutores plásticos, se ha trabajado con estafones plásticos, inclusive el último que se ha trabajado es lo del abono orgánico, que se está utilizando la batería orgánica que se recoge en los municipios de la provincia CORNARE, se llevan a unos puntos estratégicos, se hace el compostaje de ella, y se está tratando pues de trabajar esa parte de economía circular para poderle vender a los campesinos el abono orgánico a un precio muy favorable, y obviamente es un abono mejorado, que se llama mejor agro, porque tiene micorrisas, ¿cierto? Entonces, ya nosotros hemos tratado de vincularlo lo que más podemos con la parte de la economía circular, y obviamente pues de la mano con Kevin, que ya hemos tenido conversaciones no solamente con el director de Más Bosques, Jaime Andrés García, sino con el director de CORNARE, con Carlos Mario Zuluaga, y pues la intención es tratar de seguir incursionando y metiéndonos fuertemente en todo lo que tenga que ver con la economía circular, ya que es algo significativo para que las personas tengan mayor conciencia con todo lo que estamos desarrollando. Gracias, Wildemann. Juan Camilo, ¿últimas palabras? Agradecerte también Kevin, a todos los organizadores, por permitirnos la presencia en este espacio, reiterar nuestra misión, que es gestionar recursos para conservar los ecosistemas, apoyando a las comunidades, así que los invitamos a que también nos acompañen en este ejercicio que realizamos. Pues muchas gracias señores, representando Más Bosques, aquí en Merida, en Colombia, y ya volvemos. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!